Y cuando fuimos a Manhattan vi algunos rodajes ahí en Manhattan, entonces era como, qué bacán, qué bacán. Y eso a mí me despertó una cosa, que es que cuando, esto se anda bien odioso ya, pero es la verdad, cuando yo tenía 14 años me fui de viaje con mi prima a Roma, por los 15 de ella. Y ahí en la casa donde vivía mi prima con su tía, justo al frente había un hotel que era una preciosura. Y un día yo regresando a la casa, después de estar todo el día caminando, loco, todo cerrado. Y nos preguntan así, nos dicen, ustedes no pueden pasar, y nosotros no, es que nosotros vivimos aquí. Y ellos, ah, ya, entonces ustedes sí pasan. Y entonces pasamos en medio de todos los campers, de los actores, de los vestuarios, de los equipos. Y era un circo increíble que estaba ahí armado, porque estaban grabando una película gigante. Que empezaron a grabar unos cuatro días alrededor de la casa, en la avenida, en el hotel, en un parque. Y estaban grabando por ahí. Y cuando yo hago este viaje, me acuerdo de esa magia, de lo lindo que es del rodaje. Porque yo creo, o sea, hay rodajes súper estresantes como los de publicidad, que eso es tenaz. Pero rodar cine es de las cosas más chéveres que hay en la vida. O sea, realmente estás con panas, con equipo. Normalmente, o sea, más allá del estrés y de cosas que se requieren, es de las cosas más lindas que hay. Y yo pasaba viendo ahí, a los 14 años, sapeando afuera de la casa, y viendo qué hacen. Loco, veía cómo grababan, cómo iluminaban. Era así maravilloso. Y hago este viaje y vuelvo a ver eso, así, en ese nivel, o sea, en nivel Hollywood. Yo digo, puto, esto es bacán, esto es hermoso. Y ahí digo, o sea, si regreso a Ecuador, sí debo estudiar actuación, porque era algo que yo quería. Y regreso acá, vuelvo a estudiar comunicación social, entro a estudiar, pero además me meto al Mala Hierba. Que es esta casa de teatro icónica, legendaria, de aquí de Quito, que lastimosamente ya no funciona como funcionaba antes, que era una escuela permanente de actuación. Entro allá y vuelvo a conectarme con esa cosa que a mí me fascinaba. Que era actuar, que era jugar, que era ese espacio seguro, con gente que amaba a lo mismo. O sea, porque en la universidad yo no tenía esa pasión. Y ahí en esa, justo a ese mismo taller, entró la Maya Villacreses. Entonces, y la Mayita era mi vecina, entonces, en Tumbaco. Entonces, yo bajaba a las noches con la Mayita, le bajaba en el carro, nos juntábamos, que no sé qué. Y ahí otra vez me entré el bicho de, putz, ¿será? ¿Será que es comunicación? Porque mi prioridad ya no era la comunicación. Yo hacía los deberes, yo hacía las clases, yo iba. Pero mi momento de felicidad era a las cinco de la tarde que empezaba el Mala Hierba. O sea, eso era lo máximo. Así que, nada, pues un día la Mayita me dice, oye, voy a estudiar cine en el Incine. Y yo, ay, qué bacán. Y se me mete el bicho y digo, ay, qué ganas de volver, qué ganas de volver. No habrá unos dos cupitos. Déjeme hablando por un cupito. Y la Mayita me dice, sí, voy a entrar, que no sé qué, porque empezamos no sé cuándo. Era en septiembre, empezamos las clases, que no sé qué. Y yo hablo mucho con mis papás. Averiguo todo primero. Putz, habían subido de precio el semestre. Era carazo. Y claro, o sea, tres hijos estudiando, sí es un presupuesto, ¿no? Entonces, nada, un día hablo con mis papás que nada, que ya averigüé, que sí puedo entrar, porque me aseguré, ¿no? De, oigan, yo ya hice el panorámico, ¿puedo entrar sin el panorámico? Me dijeron, sí. Entonces, eso ya era un ahorro, dice. Y con mis papás, no, oigan, hablé que quiero volver, que me equivoqué, que perdón, que no sé qué. Y bueno, mi mamá. Como con la ex, ¿no? ¿Sabes qué? Sí ha sido bueno. Mil disculpas, sí. Sí es mío. Entonces, nada, y hablé con mis papás y mi papá te dije, entra de una vez, que no sé qué. Bueno, yo creo que todo tiene que, que era por algo. O sea, yo creo que sí tenía que vivir un poquito más antes de entrar en cine. Sí tenía que estudiar en Mala Hierba, que me dio como otra visión, viajar. Si hubiera entrado directo, era un niño que entraba directo a estudiar cine y era otra cosa. Y claro, o sea, la generación que entré fue a la generación Enchufe TV. Entonces, porque nos encontramos ahí una generación bien, bien extraña. Porque había gente que ya estudió otras carreras que iba a eso. Gente que salía recién del colegio a estudiar. Gente que era de otros semestres que volvió y estaba. Entonces, era un grupo bien diverso que también era bien bacán. Porque si hubiera entrado al inicio, cuando no me decidí, iba a ser la segunda generación. Estaban primero los canallas, que es la generación del Jorge Fégan, la Ana Cris Franco, la Natalia Valencia. Hubiera entrado a la segunda, que es una generación que medio se fragmentó y luego terminaron otros semestres. Y yo ya entré a la cuarta generación. Entonces, sí creo que fue como... Tenía que ser así, yo creo. Y nada, pues ahí entré a estudiar otra vez cine y amando. O sea, realmente gocé. O sea, yo creo que... Ahora veo en perspectiva. Claro, es que uno en la universidad está full y está súper estresado. Y tiene que entregar deberes. Y es, brother, disfruta esa huevada. Luego viene lo malo, ñaño. Cuando te están llamando de tres tarjetas a cobrar, cuando tienes que pagar el arriendo, cuando ya te han puesto coactiva, cuando... ¿Qué ves de eso? Cuando es diciembre y tienes que pagar décimo. Los aguinaldos, no. Eso es duro. Luego con la universidad. Qué disfrute que era. Y en el cine. O sea, nuestros trabajos eran... Veo una película y haz... Y sobre eso haz tu análisis, loco. Yo no he enojado, estresado. No, es que tengo que ver esta película y tengo que escribir. Uy, full de veres. No, estoy a full. Tengo que ver tres películas hoy, loco. Ahora digo, no, pues claro, éramos chamos. Uno está en esa onda. Pero yo sí creo que sí gozamos. O sea, sí fuimos una generación bien loca, además. O sea, porque... O sea, sí creo que nos pasamos. Y para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ¿quiénes eran los de tu generación? Mi generación era la Maya Villacreses, la Caro Pérez... Ah, la Caro, ok. La Caro, el Jorge Ulloa... El... A ver, ¿de quién más... ¿Qué más cachan? El Cristian Moya... Dices que eran una generación loca, pero... ¿Por qué? ¿Por qué la defines como loca? Oye, porque... Primero hacíamos unas fiestas y nos alocábamos. O sea... Bajo el mismo parámetro que yo pensaba. Qué bacán. Sí, así pasábamos en fiestas, armábamos unas fiestísimas, hacíamos full comidas, full salidas, todos viviendo. O sea, éramos viviendo por primera vez. O sea... Claro, usted no estaba muy estresado, ¿no? Claro, no, no, no. Y claro, estresado, digamos, por los deberes, la carrera, los trabajos, porque además del incine siempre te empujaba a ser como muy profundo, sacar demonios, traumas. El cambio en el teléfono es la zurinidad. Cueño a mi palacio.